Estamos desde el Centro de Convenciones presentando hoy lo que es la familia Lucas 2023 Black Edition. Esta familia ya la habíamos hecho, pero ahora está color negra, color verde, pero más robusta y más pendiente a lo que usted necesita. Prender sus aire acondicionado, como también un montón de cosas en su casa. Es más eficiente, Yadie, y estoy bien contento de que haya salido un generador inverter de gasolina como ese, porque lo puede conectar al transfer switch. Entonces es más seguro. Yo vengo aquí a orientarles y a tener el elemento de la salida y la seguridad. Así que usted coloca ese generador distante de la puerta a la ventana, con un transfer switch, simplemente lo prendes por pipe o botón, activas el transfer switch, puedes tener aire prendido. La nevera, básicamente toda la casa, dependiendo de la carga. Así que la Black Edition de Lucas, de verdad que no he visto un generador tan potente de gasolina que a un precio tan accesible. No existe, o sea, no existe. La necesidad de ustedes que nos traían, que nos llamaban al 251-3131 o que iban a la tienda en la avenida Lomas Verdes y nos decían, es que me hace falta esto, es que me hace falta esto. Nosotros lo trabajamos en esta nueva familia, Lucas Black Edition. Es una solución, así que visita tu planta.pr.com y Temporada Cane, pendiente a todo el contenido de orientación que traemos con estos productos, para que esté saludable, seguro y preparado. No, no, está tanco a peregrin. Y es un pacote.